La Fiesta de la Fiesta Las Fiestas Polares son uno de los productos turísticos más importantes que tiene la Provincia de Buenos Aires. La verdad que productos turísticos como este no tenemos en abundancia y esta es una de las mejores fiestas de la Provincia de Buenos Aires y por supuesto a nivel nacional también. Y para eso trabajamos en nuestro plan de marketing que estamos desarrollando para difundirlas, para que más turistas puedan visitar y conocer las fiestas y los municipios. La verdad que nuevamente es un honor estar presente en el Ministerio del Turismo de la Nación, nuestro agradecimiento al Ministro y también al licenciado Oscar Suárez que siempre está presente, siempre está atento ante cualquier requerimiento que tengamos para hacernos. Y también como decía su Presidente, a nosotros nos cuesta llegar hasta acá por las distancias, pero la verdad que para nosotros es una gran oportunidad hoy y nuevamente presentar la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera en este lugar, porque que transcienda todos los medios nacionales, esta fiesta para nuestro municipio es muy importante, más allá obviamente de la calidad que tiene esta fiesta, de la trayectoria, como bien demostraba en el video, una apuesta fuerte nuestra es el turismo en el distrito. Y también lo decía el representante del Ministerio, eso genera en nuestros lugares mano de obra, genera trabajo y una fuente genuina de recursos que no depende, como estamos acostumbrados, lo que es la parte agrícola ganadera. Entonces tenemos que apostar a eso, pero el municipio solo no puede, por eso necesita el acompañamiento y lo tenemos tanto de la provincia como de la Nación. Y bueno, seguramente disfrutaremos de una nueva exitosa Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera. Muchas gracias.